Música Broche de Santiago grabando Oye, baila de chingues She tries to pretend that this is all that she really wants Does she feel so low, nowhere to go Listening home, listening to rock and roll Las locuras del bae inician aquí Watches the people on the streets It seems like my life is so complete She's into the wood Rock and roll Things were not so slow No places to go Las you sit at home Listen to the radio El trapezo que hoy nos visita y nos acompaña Por fin está presente Pincha compadre, como te haces güey La bandita del primer cuadro Pocos pero locos banda locos Intelectuales del rock Llegaron unas pinches monais a la censa milenio I'm wondering what to do Say I'll go with you soon Where can I go Just sit at home Listen to the radio Vamos dice Oh, que la chingada compadre Yo sé que me quieres Pero no hagas pedo Se va Hasta y nada más Esta noche Batalla de video Gritter Gritter Gritter, la porra te saluda Por pinche feo Adelante Sonido Jacker Viajando a través del tiempo y a través de los años Otra cara del rock Bueno pues seguimos adelante con todo el personal que está presente en la noche de hoy con nosotros Solo para toda la gente que bueno pues está acompañándonos otra otra audición más acá al hijo del rey Esta noche ha salido Jacker y recuerda todos los días viernes Ya no le busques más aquí en la censa milenio El hijo las espera Bueno pues vámonos de volada Este es un tema que está sonando bastante fuerte en las redes sociales Por ahí dice que suba tal taxi Ni madres, esto es la chica de la moto que suena Jacker Aquí va Agarra a su parejita, vamos a subirnos a la moto No Pero no Ni nada Sí W